¡Hola! Con las tonterías Espérate, pajarito Oh, que es luna llena Ah, vale, 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 vale Es luna llena Señores, bienvenidos a otro episodio más De este episodio de locura Déjame ver algo Y vamos a empezar, señores Que la última vez no me fue muy bien Y vamos a tratar de arreglar eso Estamos en el día 10, ¿verdad? Muriendo de hambre, pero estamos en el día 10 Así que déjame recordarme un poquito Porque tenía un tiempo que no venía por aquí A ver, a ver, ok, perfecto Pues todo pinta bien, ¿eh? Todo pinta bien He hecho un poco de exploración No lo suficiente Déjame ver, tengo esto Me falta madera Pero bueno, por ahí vamos, señores Creo que vamos a sobrevivir a semillazos puros, ¿no? Creo que eso es lo que va a suceder aquí Ah, Glomer No me jodas, Glomer Que te rompo en dos, bro Espérate, vamos a dejar un... Me estoy volviendo loco con el montón de cosas En serio, tengo un montón de cosas aquí ¿Por qué tengo tantas cosas? Que te calles, pajarito Fuck A ver, tírate al suelo ¿Qué coño es lo que quieres? Que ni... Ni tanta hambre que tiene el cabrón ¿Sabes qué? Tírate al suelo ahí a caminar En lo que yo... Hmm... Otra cosa que... Debí fabricar hace tiempo Es... La siguiente Espérate Tira esta semilla en el suelo Mientras Aunque la voy a necesitar Vamos a crearnos... Unos cascos Ahí ¿Verdad? Porque yo confío en este casco Yo no confío en esa corona Que tiene la musha por ahí, ¿eh? Ah... Ustedes me dijeron que esta arma... Que con esto se puede mejorar esta arma, ¿no? Pero no me está dando la opción ahí Solamente dice intercambiar O sea, que... No sé cómo va eso Pero bueno Ah... Vamos a cortar árboles, señores Esto es lo que hay Cortar árboles Uf, necesito comida urgente Pero también necesito árboles Ah... ¿Qué coño podemos...? Cómete la semilla esa De los cojones Ahí El pajarito yo creo que está Llorando mi muerte ¿Por... Pero por... ¿Comer? Mira, ¿por qué no come? Pues... Ok Ahí Que alguien me explique por qué Ahí Vale No estaba comiendo, ¿eh? No estaba respondiendo Ah... Bueno Tengo seis de carbón ¿Qué necesito para crearme? La estufa Eso es lo que yo quiero saber O la olla de barro Como ustedes quieran decir Venga Tres piedras Ajá No sé qué coño estoy esperando Para cocinar eso Venga Ahí Decimos... Vamos a tirar esto aquí Mientras Y vamos a... No, eso no Deja eso ahí Que deje eso ahí Cojones Venga Vamos a... Construir... Esto aquí ¿Verdad? Esto es mientras tanto Lo voy a construir aquí Mientras tanto No... No va... No se va a quedar permanente aquí No, no, no Espera, espera Lo quiero construir aquí Ah... Yo soy bastante específico Señores Ya ustedes lo saben, ¿no? Cómo construyo las cosas Ah... Venga Aquí Espérate Que... Este mapa no salió... Sí Tenía que girarlo así, ¿no? Ahí Girarlo así Venga Y así sería como iría el mapa Pero ahora mismo Yo no voy a organizar nada Ahora mismo lo que yo quiero es comer, ¿eh? Agregamos tres de esto, ¿no? Y necesitamos una carne Ah, vale Aquí está, aquí está Venga Vamos a cocinar Porque... Por eso es que... Ustedes me estuvieron diciendo Que por eso me... Me baja la cordura Yo qué sé, bro Que tenía que ver algo con el estómago Pero es que ahora no... No me está yendo tan mal Como antes Venga Yanchi Te vas a tener que esperar un poquito Hasta que... La reina coma Ahí Hasta que coma un poquito Y... Y... Y se le arregle la... La situación, ¿eh? Porque la pobre... Venga Entonces... Uh... Pero que aquí hay... ¿Verdad? Que dejamos una lluvia de ranas ¿Verdad? Venga Ven acá, mi niña Ahí Oh, mother fucker Ahí, muere Venga No No empiecen con las tonterías Ranas de mierda Venga Recoger este palito Ya que estamos, ¿no? Pa Y volvemos a la base, señores Recoger las semillas Venga, que... Oh, mira otra aquí Venga Oh Ahí 14 de experiencia me dan ¿En serio? Ok Pues perfecto Eh... Venga, vamos a preparar nuestro plato Mmm... Espérate, que no era eso que quería hacer Era... ¿Dónde está? Ahí Carne de rana Y venga Tira esa pluma por ahí Pum Dame a ver ¿Cómo va el yanchi? Yanchi va bien de hambre El yanchi con una semilla tiene El que necesito comida soy yo, ¿eh? Uh Ya viene este cabrón a robar No Pégale Ahí Cojones Uh Está... Está furioso el... El Krampus, ¿eh? Deja a lo que venga a joder A robarme las cosas Porque a eso es que vienen Ah... Yanchi... Espérate un momento, yanchi Ahora te voy a alimentar Para que no diga que soy mala gente, ¿eh? Ahí Toma Ahí, está lleno ya Uh Ahí, mira Se puso grande el cabrón Oh, shit What the fuck Vale No entiendo esa evolución, ¿no? Yo me emocioné Porque ya lo vi volando el cabrón Y luego volvió y se tiró al suelo Shit Venga Vamos A continuar aquí cocinando Señores Hasta que yo no me llene bien No voy a parar de cocinar Porque... Uh, mira estos hongos también Perfecto Estos hongos están perfectos Que crecen ahí ¿Qué son estos? Estos son hongos azules Y hongos rojos Vale Estos árboles Dijimos que no me gustan mucho Pero los voy a cortar Mientras tanto, ¿no? Para conseguir madera Pa, 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 pa Eh... Oro no recuerdo O sea Jugando tanto el Dawnstar, señores Que me confundo de mundo y eso Y no sé... No me recuerdo bien los avances Que estoy llevando Pero bueno Ah... Por ahí vamos Otra cosita, señores Un saludo muy especial A... Antonio Paz Nieves ¿Verdad? Eh... Que me ha estado dejando comentarios Sobre esta serie Gracias Nieves Nieves Que eso es lo que está cayendo Aquí ahora mismo Nieves, bro Y... Espérate que se friso esto Venga Y... David Yepes Alias El Malleo Y... Manuel Guerra Prior O sea Son la gente que me han estado comentando En la serie, señores Muchas gracias Por siempre Comentarme en esta serie Porque Eso se agradece bastante Ya que Cada vez que uno O sea Cada vez que yo subo un video Y... Vengo y lo miro Y veo comentarios Pues... Eso es una gran alegría Para mi, eh No me canso de repetirlo Porque algunos no saben El valor El valor que tiene Presionar el botón like Para... Un youtuber Presionar ese botón like Y... Y dejar comentarios Eso tiene un gran valor Para... Cualquier youtuber Ustedes lo pueden preguntar Si quieren, eh No, no, no Motherfucker Venga Lúsame, Yanchi Ahí Que estoy al lado De Yanchi No me pueden joder, eh No te duermas, Yanchi Alúsame Shit Me pegó el cabrón Vale Cómete eso ahí Uff Mucha hambre Que le da a esta, eh Madre mía 145 Vale Vale El estómago parece que le subió Obviamente Y el Yanchi ¿Cómo está el Yanchi Está a tope Venga Podría cocinar ahora Pero no me quiero ir Es que no sé Ni qué coño Hago aquí, eh Para serles sinceros Debería ahora mismo Estar explorando Y todo eso Estamos en el día 11 Tengo una costumbre De venir aquí A ver el día real Como en el Dome Salto Tienes que poner El cursor ahí Para ver el día real Todo eso Pues ya me he acostumbrado A ver Yo, yo creo Me siento que estoy Perdiendo el tiempo Aquí Así que Lo suyo sería Crearse Dame a ver No tengo telas de araña Crearse una Una lámpara Un casco de minero Rápido Porque Estoy cerca de las cuevas Tengo todo a mi favor Aquí, eh Mira Lucien Agas por todos lados Así que Sería conseguir Espérate Sería conseguir Unas arañas Ah Este cabrón Anda jodiendo Ya, bro Bro Ok Pégale Ahí Mata al cabrón ese Que andas robando Venga La cordura Obviamente Oh, shit Que se me olvidaba Que aquí La cordura, bro Eh Puedo crearme un paraguas Que eso Eso fue lo que nunca creé Y creo que fue Porque me faltaba Sí Telas de araña Vale Perfecto Vale Y dale con la cordura De nuevo, bro Cuando yo pensé Que tenía Todo controlado Eh Vamos A dejar esto Aquí Mientras Ahí Vale, vale, vale Pon eso ahí Ahora no es la comida Ahora es la puta cordura Ah ¿Qué era lo que iba a hacer aquí? Vale A cocinar esto Para subirla, ¿no? Pa Venga Vamos Ahí Sube Sube Ahí A tope Ya 16 de experiencia Perfecto Déjame ver Ah Espérate 16 Próximo nivel 30 de experiencia Tengo que tener Para subir el nivel Pues venga Vámonos a explorar Voy a dejar las cosas Menos necesarias Aquí Que no creo que haya nada Menos necesario ¿Dónde habré visto alguna araña? Necesito araña Sería lo suyo No he visto araña, señores Mira Mira lo que yo he explorado Lo que yo he explorado Y no he visto una sola araña Vale Ah Shit Para acá está muy lejos ¿Eh? Explorar todo eso Para acá Recuerden que esto es un mundo enorme Pero bueno Si me voy todo el camino Por aquí No será tan lejos Ya luego Venga Ah Me da con dejar cosas ¿Pero qué? Que no me lo vayan a robar ¿Sabes qué? Cocina esto Ahí está Y cómetelo Pum ¿Qué más? Voy a dejar esto ahí A ver que nadie me lo robe, señores Y esto lo tiro aquí Vale Me voy a llevar un pico Esto va Déjame ver Que yo siempre me gusta organizar esto Tengo un pico Tengo un pico Un hacha La T Era para Para usar el escudo A ver Oh shit Espérate Espérate No, no, no Oh shit ¿Cuánto dura ese escudo? Espérate Oh, que tiene que tener cierta Cierta energía Para usar el escudo Vale Espérate ¿Por qué estoy recogiendo esto? Wow En serio Ese escudo está Épico ahí Pues venga Vamos a cortar un par de estos árboles más ¿Verdad? También me interesaría tener unas cuantas cuerdas hechas Me he acostumbrado a ir haciendo eso A ver Si Cortar árboles Creo que me voy a fabricar un cofre Creo No estoy seguro, señores No me hagan mucho caso A ver Tengo comida Si Tengo que conseguir esas arañas Si o si Mira como se me jodió el mapa de nuevo O sea La colocación de las cosas Todavía no me acostumbro a estar cambiando y eso Pero bueno Es lo que hay Vamos A cocinar esta pendejada Uh, no Espérate Que Uf Que eso se puede agregar ahí como Como combustible Una vez que está cocinado Shit Vale Ah Como era para quitarlo de la Valkyrie Espérate No era este Este Lightning shield Ajá Ok Espérate A ver Ahí está En forma natural ¿No? Oh no, no Eso es para ver Las A ver Ok Eso es para ver La ¿Cómo se llama? La Los 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 atributos del personaje ¿No? Tenemos El escudo Uno de tres La Valkyrie Es Para Para sacar la Valkyrie Hay que Darle a la B Y Para el lightning shield Uno de cuatro No sé qué significa eso Pero ya lo averiguaremos Señores Tranquilo Come ahí Pa Pa Comete eso también Pa Uy Eso me llenó un montón de vida Ahí Ahí anda el cabrón este Ahí anda Eh Venga Que me la estoy pasando Comiendo aquí Aquí dentro O sea Aquí viene El cabrón este Espérate Bro Bro Ah Toma piedra Ahí Toma Coge Coge piedra Coño Que le pegue ¿Por qué es que no le pega Cuando yo le ordeno? Vale Mira Me ha estado robando Todas las cosas Señores ¿De dónde es que salen? A ver Ah Míralo aquí Venga Ahí Mira 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 lo que me ha estado robando Mira Y mira Ahí Me roban en mi propia cara Bro Estos Motherfuckers Venga Recogemos esto Tiramos esta ceniza Ahí Mira Mira eso Oh shit ¿Verdad? Que hay un ganso aquí Señores Que hay que pelear Contra él Vale Oh El shield Está cargado Ya Venga Eh Yanchi Alúmbrame No bro Yo necesito Conseguir Eh Yo necesito Conseguir La lámpara Esta Te dirán ¿Por qué no hace antorcha? Es que la antorcha A mí no No me Ya me desacostumbré A usarla A ver Espérate Oh Que el Yanchi What the fuck Yanchi Mira El Yanchi Tiene dos Que puedo guardar Cosas aquí Señores Vale Yanchi Pues guárdame Estas dos herramientas Ahí De oro Sirve para algo Bro Perfecto O sabes que Dame el hacha Que es la que yo más uso Y guarda Esto ahí Me está bajando La puta cordura De nuevo Ahí Come Cierra Ya Ya Cierra Venga Pues venga Señores Ya Ahora cuando amanezca La misión Es buscar las arañas Ya Me voy a dejar De tonterías Hay que caminar Todo esto Para acá Todo esto Y vamos a explorar Yo que sé Todo esto por aquí Que tenemos que Por aquí Me convence más De que hay arañas Por ahí Eh Yanchi No te puedo equipar De sombrero Ya Yanchi Déjame ver Mira Ya no lo puedo equipar De sombrero Ok Vale Cabroncito Vale Bro Y por qué Tanta hambre Ahí 18 experiencias Madre mía Entre los dos Me van a matar A mí Comiendo tanto Ahí está Venga Salimos corriendo De aquí Ah Vale Esta mierda La dejo ahí Por ahora Ah Estas cuerdas No estaría de más Espérate Equípate un arma Es posible Que vayamos A pelear Ahora O algo Si Tiene hambre La Valkyrie Ahí Mátame esas ranas Mátame Ahí Vamos Pero Entre ustedes Ahí No, no Eso es mío Cabrón Pendejo ¿Dónde crees que iba? Venga Señores Pues Ahora sí Que nos vamos A la misión De encontrar Arañas Y por qué Tengo la vida Tan baja ¿Por qué Tengo la vida Tan baja Señores? Este personaje Es Extraño ¿Eh? Será porque Usé el escudo Porque Eso sí que No tendría sentido Que Que el escudo Te cueste vida Porque entonces Para eso No usamos Esa habilidad Se supone Que un escudo Debe Protegerte La vida No Quitártela Entonces no tendría Sentido Pero bueno Ya luego Averiguaré Un poquito Más Al paso Ahora mismo Quiero venir Por aquí Dame esto Y dame Ramitas Todo esto Uf Hay que conseguir Comidas Señores Es que Este personaje Le da mucha Hambre Yo Estoy seguro Que le da Mucho más Hambre Que el Wolfgang Se quedó El pajarito Este tirado Por ahí Madre mía Es que Como es que Ya tiene hambre Espera Espera Come Come No me bajes la vida Shit Pues Vaya Vaya problema Con este personaje Espérate Come Cómete esa semilla También ahí Cómete la otra Come Fuck Venga A recoger Comidas Señores Porque Yo no No comprendo No comprendo Cómo va esto A ver Ahí Cúrate también Tengo curiosidad De saber cuánto De vida tiene Porque Según recuerdo Tenía 50 Solamente De De vida Creo Bro Y ya eso Lo ha bajado Todo eso Yo sé que no es mucho Pero Cómo que se Cómo se le va a bajar What the En serio Señores Déjame Observar la vida 24 23 20 What the Fuck Espérate Será La espada Esta No No es la espada Señores Yo no sé En qué me metí En serio Este personaje Es peor Que Wolfgang Y ahora Cómo le hacemos Con un personaje Que coma tanto Bro Fuck Espérate No Ahora Ahora sí Es verdad Que yo no encuentro Qué hacer Señores ¿Por qué Come tanto? Madre mía Come Dale Come Come Que ya lo sé Que tiene hambre Y te va a bajar Me va a bajar Toda la vida Bro Así Dándole hambre No Así Es que así Yo no voy a aguantar Bro No Ella No Olvídense de ella Yo no voy a aguantar Así Ok Por aquí están Estos Bueno saberlo Pero no me van a ayudar En nada Ahora mismo Ahora mismo Lo que yo voy a terminar ¿Qué es esto aquí? Mira Lo que yo voy a terminar Muriéndome de hambre Eso es lo que va a pasar aquí A ver Date un fuego ahí Bro Ustedes me dijeron Que no me coma esto Ajá Ustedes me dijeron Que no me lo coma Y que es caro Pero Es que Ni siquiera me llenó El hambre Eso Esto está jodido 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 ¿Cómo es que Le va a dar El hambre? O sea El hambre Le baja demasiado rápido ¿Será por cuando Está muy bajo Así? Yo que sé bro No tengo ni tiempo Ni para mirar eso Vámonos rápido De aquí Vinimos a buscar arañas Pero yo creo que Este va a ser Nuestro fin Aquí ¿Eh? Por aquí Suelen haber arañas Siempre señores Yo sé que Le bajé A las arañas Pero Shit Ay madre mía En la que me metí Nah La Valkyrie No va a aguantar Así La Valkyrie Lo que sea Como ustedes Vale Aquí llegamos A la casa de Dios Uf Recoge eso rápido Rapidito Rapidito No, 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 no Ahí Estoy friendo Y comiendo Señores Y la Vaya Venga Ahí Y ahora Va a llegar La noche Y me va a querer Joder Rápido Fuck No, 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 no Así no se puede Vale Allí hay zanahorias También Rápido Cómete Ahí Ahí Por lo menos La zanahoria Llena un poquito más Esa es la suerte No, pero con esta Sí, vamos a necesitar Un cual elefante Completo Señores Esta marca Vamos a tener que Desde que Mira, ya No Venga ya, bro Eso es Esto es imposible Así Empezando así No, bro Es que El triple Del hambre Que le da Wolfgang Le da esta Así no se puede Ahí como Y como Espérate Ahí Recoge todas esas flores Que nos las vamos A comer Pero ya Para la vida Ahí Vale Vamos a hacer Otro fuego Aquí Ay, no, bro Eh, come Ahí Rapidito Espérate Será que Este Algo Está pasando Aquí, eh Yo tengo Algo Activado O como Va La cosa Es que Esto no es Posible Será que El pajarito Tiene Demasiada Hambre Y por eso A ver Yanchi Eres tú Que me Estás Jodiendo Semilla De calabaza Ven Toma Comete Ahí Comete Eso Ajá Ya Ya Y ahora No 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 tenía Nada que ver Con el pajarito Señores Shit Gracias Yanchi Por la semilla Ahora Venga ya Bro Y si A ver Me voy a convertir En Valkiria Tatan Y ahora Vale Oh shit Problemas resueltos O sea Que en Saiyajin No le da tanta hambre Ok Madre mía Cuanto Ay Dios mío Vale Ahora me da Un poquito Más de tiempo Y ahora Viene De nuevo Es que No No paran De tocarme Los cojones En el juego En serio O sea Salgo de un problema No 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 El alfa Ahora Tiene que Subirsele la cordura Con la puta lluvia Porque el cabrón No tiene sombrilla Porque se joda ¿No? Venga Pues Antes de nosotros Joder Nos vamos a joder Un cual elefante Por aquí Venga Que este nos la va a pagar Todas las que hemos Estado pasando Pa Venga Se metió por aquí Porque él cree que No lo vamos a ver La marca ¿Eh? Pa ¿Por dónde está Mi niño? Venga Que esa marca tuya La voy yo a ver ¿Eh? Mírala aquí Mírala aquí Pa Ajá Directo por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Pa Venga Que ando con todo Un army aquí No me digan No me digan ustedes Que no voy a poder Con el cabrón Además El cual elefante No es Una amenaza Vale Encontramos la araña Venga Que estamos al 2x1 Y la Ahí Espérate Que no puedo ver Este ya salió Ajá Vale Pero tampoco Verdad Que tampoco es seguro Que sea un cual elefante Ah vale Vale Ahí hay un cual elefante Venga Pues Vamos a ver A donde nos vamos a llevar Este cabrón Ven acá Mi niño Vente aquí Vente Fuck Prepárense ahora Con la carrera Que vamos a hacer Con este Vale Ahí están los búfalos Yo pensé que había encontrado Los búfalos No Parece que no Pues perfecto Eh Mi niño Ven acá No Que deje Ay Pégale Pero What the fuck Bro A ver Si me ayudan los perros Algo Venga Ahí Ahí Ayúdeme Ahí A ver A ver A ver Pues no estoy pegando Ahí Voy a dejar con los perros A ver Le prendí en el fuego Joder Que no le pe Yanchi Cojones Madre mía Le están pegando Con todo No Se me van a quemar Las cosas Por el Yanchi Bro Yanchi No hagas que yo Me convierta en sopa Esta noche Bro En serio Te lo digo Vale Dos de tela de araña Ajá Ven Que necesito dos telas de araña Vente Ahí Una Uh Espérate Y también estoy leviando Uh Uh Ahí Ahí Vienen ranas Oh 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 Motherfucker Rana De los cojones Mira Mira como viene Uy Ahí están los pantanos También Perfecto Uh Yeah Baby Vale A ver si me dejan tranquilo Las ranas Y donde está Vale Las carnes Ajá Perfecto Recoger todo Antes de que vengan las arañas Eh Madre mía Mira que desgraciadas Son Mira El perro este anda buscando problemillas Eh A ver Necesito Otra telaraña más Venga Me van a dar Ahí se está frisando Dame ver Que aquí están los pantanos Y eso es perfecto Pero vámonos por aquí abajo ¿Verdad? A conseguir Guau Me bajaron la vida Eh Fuck Putas arañas No Arañas no Ranas Que que tengo la araña en la cabeza Esta Porque necesito una tela de araña Solamente Para la Ahí Venga Venga Que quiero construirme ese paraguas A ver si la lluvia ya deja de joderme Vale Ahí Ajá Tras Ahí Ahí está Ahí está Venga 28 de experiencia Ey Que hasta me conviene pelear Entonces Venga Construyete eso Pum Y pum Ya Se acabó la tontería aquí Espérate Que andan las ranas Todavía no se acaba la tontería Cuando hay ranas por ahí Ha Venga Entonces Dijimos que aquí están los pantanos Y están los búfalos Perfecto Las Déjame ver Creo que voy a necesitar Vale Ya Por aquí más o menos ya tenemos Una idea de lo que hay Vámonos de aquí Ajá Estas ranas de mierda Vamos A ver Los pantanos Un poquito ¿No? Recoger la comida También Cuidado con estas ranas Que están por joderme Mírala Vale Mírala Ah Tira esa mierda ahí Que no la necesito Espérate Viene la puta Rana esta Vale Si quieres pelea ¿No? Ahí Uh Que le estoy dando Con la sombrilla Bro Madre mía Con la puta Rana Que son tan pesada Bro Vale Vale Tranquila Tranquila Que no tengo tiempo Para ustedes Ahora mismo Venga Yo ando con mi sombrilla No quiero que la cordura Me baje Eso es todo Ah Vamos a ver Que hacemos En esta situación Tirar esto aquí ¿Verdad? Y vamos a hacer Otro fuego Así lamentablemente Hay que gastar Recursos aquí Cocinamos esto Y me lo como Venga ¿Cuánto de vida? 58 de vida Pues yo pensé Que iba a tener más ¿Eh? Pero bueno Algo es algo Viene el mosquito A tocar los cojones Ven acá Vente Ahí Ahí está Se te quita la tontería Ahora ¿No? Pongo esto Y vamos a recoger Ocho de estos Para crearnos La jaula De pájaros Oye mi amigo Ocho de estos Y este pantano Es una mierda bro Mira Que pantano de mierda Es este tan pequeño A ver Dos solamente A ver Tres con este Bueno al menos Hay hongos verdes Madre mía Se están pegando Los suyos Me voy de aquí Me voy de estos pantanos Pero ya Espérate Coño Créate eso ahí Que Uh Ni Fu Oh pero que por aquí Hay araña Y nos podemos entretener Un rato Vale Hey Ahí bitch ¿Dónde iba? Ajá Vienen tus compañeras Ahí Leveme Leveme Uh Espérate Ahí Eso es El montón de experiencia Que me dan Ahí Cuidado Ahí vale Sube de nivel Valkyrie Y la experiencia Que no me la están mostrando Y yo estoy matando araña Como un loco Aquí eh ¿Cuánto tengo de experiencia? A ver Oh vale Que subí de Ok Ya soy nivel 4 eh Experiencia 32 El próximo nivel es eh A experiencia 50 ¿No? Vale No Vienen Vienen esta Vale A tocar los cojones ¿No? Pendeja Uh Todo contra mi eh Todo contra mi cabrone Mira la cordura Como la tenga De baja Vale Vamos a hacer Una fogata aquí Vamos A equiparnos esto Y vamos a Prepararnos esto Aquí Ahí está Venga Comemos Ya Todo a la normalidad eh Eso es Mátense Uh 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 Bro La que te La que te viene cayendo Por ahí eh La que le viene cayendo Vale Esto está Muy Muy decente aquí Para alevear Ah Venga Vamos Sí Vente aquí Vente Aquí Pendeja Ahí Nivel 36 ¿Dónde está tu compañera? Tú también Tú también Ahí Putas ranas de mierda Aunque vengan tus compañeras Por ahí Vale Uh Cuidado Cuidado Que vienen todas Por ahí ¿Dónde? Va Pendeja 37 37 de experiencia Venga Que aquí vamos A subir todos los niveles Necesarios Venga Me voy a ir por aquí arriba No necesito volver a la base Ahora Para nada Vamos a irnos por esta Me da con matar Me da con matar esta Ajá Ahí Mátala No sé cómo Estas ranas son como difíciles De evadirle los golpes ¿No? Uf Madre mía Bueno Señores Ya estamos llegando Al fin de este episodio Déjame recoger Estas Cuatro Eh Estos cuatro juncos Que me faltan Para ya Darlo por terminado Madre mía Bro Me ven Me faltan Vale Uno más Ya está Ahí está Ya tengo para La jaula de pájaros Mira Pa Y pa Ahí está Dos A ver ¿La puedo desbloquear desde ya? No Necesito la La máquina y eso Pues nada señores Vamos a dejar este episodio Hasta aquí Usualmente yo Termino el episodio En la base Pero Aquí Se me tomó más tiempo De lo pensado Se me Se me No comprendo Se me Lió un poquito La cosa Por Por no estar En saiyajin Tengo que estar En modo Valkyrie Si o si El cual es Extraño Porque yo Pensaría que Como la Valkyrie Es la peleadora ¿Verdad? Y tú tienes Cierta ventaja Pues yo diría Que en modo Valkyrie Sería Eh Te costaría Algo ¿No? Déjame ver Era Ajá Valkyrie Ajá Vale Oh Ganamos Ganamos Un punto De Golpe Crítico Eso es Perfecto Pues nada Hermanos Lobos Hasta luego Espero que hayan Disfrutado Este episodio No olviden Suscribirse Comentar Presionen ese Botón Like O me gusta Y nos vemos Señores Chao Chao Yeah Valkyrie Los cojones